¿Cómo anda la banda? ¿Cómo dices? ¿Qué les va? Antes que nada les voy a hacer muy muy rápido Si les gusta este tipo de videos dando mi opinión y ese tipo de cosas Lo único que tienen que hacer para demostrarlo es darle like Si le dan like, si veo que hay muchos likes Voy y los voy a empezar a hacer más seguido dando mi opinión, hablando de temas así Porque la verdad que a mí me gusta mucho, pero obviamente yo quiero que les guste a ustedes Así que un like y obviamente un comentario dando su opinión ayuda mucho Y ya que están, se suscriben, activan la campanita que estamos muy cerca de los 10.000 suscriptores Hoy voy a hablar de los 4 candidatos, lo dice en el título, en la miniatura Los 4 candidatos que más cerca están de ser los nuevos técnicos de la selección uruguaya Como saben, el jueves pasado cesaron, perdón, el viernes cesaron al maestro Tavares De su cargo como la DT de la selección uruguaya Por supuesto, si quieren saber mi opinión se los voy a estar dejando acá arriba Seguramente está apareciendo Pero vamos a enfocarnos en quién va a ser el reemplazo Porque a lo largo de esta semana hemos escuchado nombres para aburrir Hasta ha sonado Guardiola, que Zidane, que Peckerman Han sonado nombres que en la vida se pensó que podían llegar acá a Uruguay Y por supuesto no es más que puro humo Todos esos nombres no se lo crean muchachos Porque son simplemente cosas para llamar la atención Pero de momento están ahí Si es verdad que hay que aclarar que en su momento Alonso El presidente de la AUF para lo que no saben Dijo que no iban a cesar al maestro Tavares sin antes tener un reemplazo Por lo menos dos o tres personas, directores técnicos Que sí quieran venir a la selección Por lo tanto sí es verdad que hay nombres Sí es verdad que hay directores técnicos que están cerca del Uruguay No es verdad por otra parte todo lo que se está diciendo Muchas cosas de muchos técnicos y demás Así que hoy voy a estar repasando los cuatro Más de hablar de números y esas cosas voy a hablar Más allá que voy a retocar los números Voy a hablar de mi opinión personal Y de los cuatro que están Quién creo yo que va a ser el indicado Quién yo lo agarraría Quién es mi director técnico Lo vamos a dejar por ahí En primer lugar hay que hablar del señor Cacique Medina Alexander Medina Quien tuvo un gran paso por nacional Y ahora mismo está en Talleres de Córdoba Que está segundo en la primera división de Argentina Prácticamente sin opciones de salir campeón Y no solo ha metido al equipo de Córdoba A disputar libertadores Sino que también tiene un juego muy entretenido Un juego al toque, ofensivo, lindo de ver Muy interesante En ese aspecto me hace acordar muchísimo A ese fútbol que al ser muy ofensivo, lindo y vistoso O goleás o te golea Por así decirlo El otro día por ejemplo perdió 5 a 2 Contra Gimnasia Esgrima de la Plata Para los que vieron el partido Talleres hace un buen fútbol Jugó bien Pero evidentemente siempre tiene errores defensivos Porque es un equipo que va muy al ataque Y que queda mal parado Y eso es lo malo dentro de todo De Alexander Medina A mí es un técnico que me gusta A mí es un técnico que me gusta Es más, cuando sonó en su momento A la vuelta a Uruguay y demás La verdad que me interesé muchísimo Porque es un técnico que acá rendió muy bien Y que además es un fútbol Del estilo que a mí me apetece ver Pero la realidad son dos En primer lugar Realmente Medina tiene el respeto El poder La jerarquía Como para Dar un cambio En esta selección Porque es notorio Que se necesita un cambio Es notorio que Tienen que Los jugadores Hay jugadores que son titulares Indiscutibles Tienen que empezar a ser En duda Ya sea Musleras Ya sea Godín El otro día hablamos de Vecino Brian Rodríguez Jugadores que no están dando la talla Y que son titulares Indiscutibles Y tiene que venir un técnico Que tenga las pelotas Dicho mal y pronto De sentarlos Y darle la oportunidad A jugadores que sí Están rindiendo bien De citar A los Sebastián Sosa A los Espino A los Olivera A los Diente López Y demás Que sí están teniendo Un buen rendimiento Actualmente Y que sí merecen Jugar en la selección O por lo menos ser citados No digo que sean titulares Ya de ahí hay un gran paso Pero sí ser citados Medina Buen candidato No es mi candidato principal Tampoco me quejaría Buen fútbol No sé si el adecuado Para esta generación De jugadores Pero sí un fútbol Ofensivo y vistoso Que puede llegar a ser El típico fútbol Que pueda competir A las demás selecciones No me parece Que sea el indicado Como para hacer un cambio De repente En años Posteriores Cuando ya tengo Una carrera forjada Ya sea en Europa O acá en América Sí podría ser interesante Para empezar En un proyecto de cero A día de hoy No me parece que sea El momento De empezar un proyecto de cero A un año del mundial Por lo tanto Apostaría más Para un técnico Con más experiencia Con más jerarquía Y que ya venga Con las ideas 100% planteadas Pasamos a otro técnico Y vamos a hablar De Diego Aguirre Diego Aguirre Que se ha sonado Que se dice Que tiene el número uno Que no sé qué Que esto que lo otro La realidad es que Ahora está en el Inter Está por terminar El Brasileirao Y me pasa un poquitito Lo contrario Que me pasa con Medina Yo creo que Diego Aguirre Sí es un técnico Que puede venir ahora Y ser un cambio Que para la situación Actual es ideal Pero de acá A un año Que es cuando es el mundial Que es cuando Lo que realmente importa Evidentemente No me da buenas sensaciones Y repasamos Cómo le ha ido A lo largo de su carrera Es un técnico Que viene Y ya al instante de venir Ya produce cambios Ya inculca una idea Una identidad Es un técnico Que te hace jugar rápido Que te da resultados rápidos No un técnico Con procesos Que vos tenés que esperar Pero por otro lado ¿Qué pasa? Con esto Incide en que A posterior A futuro Vaya decayendo Y que las cosas No les vaya bien Entonces Esa es un poquitito La controversia Que yo tengo Con Diego Aguirre No es un técnico Que me disgusta Me parece que podría Venir a dar un cambio Inculcar otra identidad De juego También un juego Que yo creo que Por momentos Puede ser directo Y ofensivo Pero por momentos También Está la otra cara De la moneda Por eso digo Que me parece Todo lo contrario a Medina Sí creo que tiene Esa jerarquía Esa experiencia Sí creo que podría Venir a hacer un cambio Pero no sé Realmente Si de acá El Mundial Es lo que te conviene Pero como dije Anteriormente Se necesita un técnico Que el cambio Lo haga ya Y Diego Aguirre Tiene ese perfil Por lo tanto Podría ser uno De los que mejor Esté posicionado Ante esta situación Y de los que Más cerca Esté De la selección Uruguaya Aún así No es mi primer Candidato Sí pienso Que sería un candidato Que venga A cambiar las cosas Y que realmente Haga una revolución Como creo yo Que se necesita En esta selección Uruguaya Tercer y último Candidato uruguayo Almada Almada Que actualmente Está en México Está en el Santos de Laguna Que el otro día Ganó 2 a 0 Al Atlético San Luis Un técnico Que ha tenido Buenos pasajes Que en su momento A River Plate De Uruguay Lo puso muy arriba En Libertadores Y demás Y yo creo que Ya voy a aclarar De principio Que es el técnico Que yo quiero Para la selección Es mi técnico Es un técnico Que ha sonado mucho Para Peñarola Y para Nacional El último año Es un técnico Capacitado Con experiencia Con jerarquía Que creo yo Que tendría A sus jugadores Que tiene Un fútbol Muy adecuado Creo yo A los jugadores Que a día de hoy Están en el plantel Un fútbol directo Que intenta tener la pelota O ser ofensivo Y me parece Que es el indicado De los que suenan Por supuesto Es el indicado O creo yo A ver Quiero aclarar Que es el indicado Para lo que yo creo realista Porque después vamos a hablar De un candidato Al que yo No creo que venga Pero también lo vamos a mencionar Por supuesto Porque suena Es la realidad Pero Armada Es un técnico Que reúne Las mejores cosas Tanto de Medina Como de Aguirre Muy interesante Que ya ha tenido Su oportunidad En su momento De estar en Peñarol De estar en Nacional Los dos lo querían Y creo que es el momento Indicado para que el agarre Ahora la selección Tenga un año Año y medio Donde se vea Cómo se maneja Y si clasifica al Mundial Y hace un buen Mundial Me parece que se puede tener Un proyecto muy interesante A raíz de él Ha tenido juveniles Los ha manejado muy bien Si es verdad Que ha pasado por clubes Donde no le fue tan bien Pero actualmente En México Dentro de todo Está siendo bastante exitoso Y me parece Que es un técnico Que puede Dar la talla Que puede dar la talla Es mi técnico Ya lo dije muchas veces Obviamente Debe haber muchos de ustedes Que no están de acuerdo Me lo dejan abajo En los comentarios Cuál de estos tres uruguayos Les gustaría más Yo de estos tres Me quedo con Almada Es mi número uno Me parece que es Por momento Por juego Por jerarquía Por todo Por regularidad Y etcétera Me parece que es el indicado Para ser el DT De la selección uruguaya Eso sí Falta un candidato Que evidentemente Es el candidato Que queremos todos Pero desde mi punto de vista Es muy poco probable Y poco realista Estoy hablando Obviamente Del señor Joaquín No, no, no Estoy hablando De Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo Que A ver Vamos a ser sinceros Es un tecnicazo Es un tecnicazo Un fútbol ofensivo Desarrolló muy bien Siempre se ha adaptado A los jugadores Que tiene Eso es algo Muy importante De un técnico Hacer jugar A los jugadores Que tenés Y no pedir jugadores A lo loco Para desarrollar una idea Tenés lo que tenés Bueno, en unas elecciones Eso es lo importante No podés comprar jugadores Tenés lo que tenés Lo tenés que desarrollar De la mejor manera Y Gallardo Ha demostrado saberlo Experiencia Ganó títulos importantes Ha llevado A River A lo más alto Durante casi una década Es brutal Lo que ha logrado Gallardo Y la verdad Que obviamente Si me pareciera real Sería mi técnico Lo que pasa Que estamos hablando De un tipo Que ha rechazado A su selección Hace no más De tres, cuatro años Que ha rechazado A clubes como el Barcelona Como el Manchester United Y demás Hace muy poquito Y que me parece Muy poco Real Verlo En la selección uruguaya Luego de todo Lo que decidió Es verdad Que está a punto De completar Todos los títulos Que se pueden conseguir En el fútbol argentino Con River Está a solo Tres puntos Un punto En realidad De ser campeón Del fútbol argentino Pero aún así Y con todo esto A favor Creo que es un tipo Que va a querer Saltar a Europa Va a querer formarse En una carrera En un equipo importante Intentar pelear por ahí O mismo como hizo River Llevarlo otra vez A la grandeza Y una vez ahí Si me parecería Un proyecto interesante Por ejemplo Para el mundial de 2026 O por qué no El 2030 Estamos hablando De un técnico Que apenas tiene Cuarenta y pico de años Le quedan Diez, quince años De carrera Fácilmente Un técnico Que recién está empezando Que le falta De mostrar en el fútbol De elite europea Por lo tanto Hay que calmar un poco Si es verdad Que se está hablando mucho Que va a haber contacto Se ha tirado mucho humo Estos últimos días Que no sé qué Que sí Que ya hay contacto Después lo demintieron Y ahora que se va a Argentina Que Gallardo sale en prensa Y no quiere hablar Hay muchas cosas Hay otros que dicen Que se va a quedar Un año más en River Para poder irse Con los más grandes Ganando la Copa Libertadores Y demás Hay otros que ya afirman Que se va a ir a Europa Hay otros que incluso piensan Que Antes de venir a Uruguay Quiere tener la posibilidad De la selección argentina Y a día de hoy Evidentemente es inviable Por lo tanto Me gustaría Gallardo Sí Si dejo de lado Todo lo que pienso Sería el técnico ideal Ahora Poco real No me voy a meter En temas económicos No voy a hablar De temas económicos Porque ahí No voy a entrar Yo creo que perfectamente Temas económicos Se puede saldar Pero Tema deportivo Tema situacional Complicado Complicado No lo creo Muchachos Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Y venga el señor Marcelo Gallardo Pero a día de hoy La veo muy difícil De repente Subo un video Mañana Oficializando A Gallardo Como técnico Pero a día de hoy 24 de noviembre De 2021 Más que Oficializar Tengo que denegar Esa es la realidad Como dije al principio Me gustaría saber La opinión de ustedes Que técnico De estos cuatro Les gustaría Por qué Para quiénes Y demás Me dejan su opinión Abajo Un like Vamos arriba Muchachos No cuesta nada Suscríbanse Estamos a menos de 700 suscriptores De los 10.000 Sería una locura Llegar antes del 2022 Sería una alegría Así que depende de ustedes Espero que les haya gustado Y nos vemos por supuesto En el próximo video